Oh, dale papá y a ver que hay ahí Un drill, un drill Eso es pa' la gente que está en las esquinas, llégale Que no pare la venta Bolsitas de un gramo a cincuenta Tengo la clientela contenta Si las ganancias aumentan Dinero en la cuenta Depúrame el flow, la vestimenta Yo soy un gander desde la placenta Depúrame el flow, se me ve de lejitos Que soy lo más criminal del distrito Tengo cuartos, ando bonito Por eso tengo sofocas los cueritos En el bloque tengo un chiringuito Un punto abierto pa' los drogaditos Los poligomas lo saben, ellos me han visto Pero nunca me encuentran a los registros Hay que comer, por eso mismo no podemos parar de vender Como no tenemos empleo, algo tenemos que hacer Que busque trabajo de que si al mes hago más de diez mil Y me despierto a las tres Imagínate, podría ganar veinte mil mensual Si me despertara a las diez Ni loco, si no hay billete no hay trato Son veintinueve por cada aparato Tengo un producto sin corte intacto Eso lo manda del norte un contacto Activo pero en arrebato Siempre moca pa'l desacato Despachándole a los tecatos Soy un gander de que era un neonato Ay, soy un gander de que era un neonato Ay, dale pa' allá Oye, cocinando la grasa Gramos en la bolsa Kilos en la pesa Putas en la casa Dinero en la mesa No pienso en otra cosa Las transacciones no cesan Ella es una viciosa Cuando me ve con su amiga se pone celosa El amor no me interesa Yo solo quiero dinero Pa' qué quiero una si tengo diez cueros Si puedo tener otra diez Soy quinquillero Los kilos me llegan enteros Conexiones con el extranjero Cocinando la grasa en una casa Ocupa con un caldero Yo no hago paquetes Yo le vendo paquetes a todos los que son paqueteros Aquí tenemos machetes Y un tro de juguete de acero Así es el guero Todos los menorcitos son pandilleros Y todos los mayores haciendo butrón Explotando cajeros La calle está picante En el bloque controla los gantes Robos y venta ambulante Ladrones y traficantes Los niños en cualquier esquina Te le echan el guante al colgante Y cuidado con las chapeadoras Que tienen el culo gigante No me hagas cuento Con la puta cero sentimientos Te voy a poner a mamar Toda la noche por un 500 En la madrugada Tengo que salir para recibir un cargamento Atento a mis cojones Tengo una Mercedes y un apartamento No le podemos bajar Es que estamos facturados Hay un tro de gramos que empaquetar Y kilogramos que cocinar Es lo que nos vamos de gira Y volvemos pa' atrás Le damos venta a la merca completa Y otra vez volvemos a comprar Cocinando la grasa Gramos en la bolsa Quilos en la pesa Putas en la casa Dinero en la mesa No pienso en otra cosa